La oración de la noche Padre Francisco Perdomo Al llegar la noche es importante que reflexionemos nuestro día, entregándole a Dios todo nuestro cansancio y nuestros anhelos, así como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Igno. Como el niño que no sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre, así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde. Como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y esperanza, así descansará mi alma segura, sabiendo que eres Tú quien nos aguarda. Tú endulzarás mi última amargura. Tú aliviarás el último cansancio. Tú cuidarás los sueños de la noche. Tú borrarás las huellas de mi llanto. Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría. Y por las horas que te traigo muertas, Tú me darás una mañana viva. Amén. Salmo 15 El Señor es el lote de mi heredad. Antífona Mi carne descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a Tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia. Y alegría perpetua a Tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente, y que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oración Señor, Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que restaure nuestras fuerzas, desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, engendrastres a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. La oración de la noche, Padre Francisco Perdomo. Queridos hermanos, hemos orado juntos como iglesia en familia. Que tengan un feliz descanso en el Señor. Amén. Amén.